Y bueno, el tema del día de hoy, vamos a comenzar con la materia de ciencias naturales y la siguiente hora vamos a ver la materia de estudios sociales. Para la siguiente clase vamos a ver la materia de inglés, así que estén muy atentos con las actividades que tienen pendiente ustedes de entregar con respecto a la materia de inglés, ¿sí? Bueno, esperando que todos se encuentren bien y que estén yendo un buen comienzo de mes, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado de la materia de ciencias naturales. Recuerden que la semana anterior estuvimos viendo acerca de los virus. Bueno, pues ahora vamos a terminar con el último tema con respecto a los virus, el cual era acerca de las teorías sobre el origen de los virus. Este es algo bastante cortito, pero hay que tocarlo para terminar el tema que teníamos ya comenzado nosotros. Entonces déjenme agregar a todos los compañeros que están en la sala de espera. Ya. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de las teorías sobre el origen de los virus, donde no se ha podido encontrar evidencias fósiles de virus debido a que su estructura es muy frágil. Sin embargo, existen registros que los virus han existido hace más de 3.000 años antes de Cristo, por hallazgos tallados, en este caso por los egipcios, y esqueletos de personas con posibles poliomelitis en la antigua Mesopotamia, que data hace 400 años antes de Cristo. Se hablaba de la rabia en los humanos, en la que los perros, como una conducta violenta, causada por la mordedura de algún animal. Los historiadores desde hace mucho relatan epidemias, en este caso epidemias de viruela y de la enfermedad del mosaico del tabaco que ataca a las plantas. Siendo que en el año de mil novecientos ochenta y mil novecientos mil ochocientos, perdón, noventa y ocho, Martínez, Penjamín y Drimit Ivanov descubrieron y aislaron el virus al notar que las hojas de tabaco infectadas afectaban a otras sanas, por lo que el agente infeccioso estaba dentro de la célula viva. Un grupo de científicos propuso la teoría de la panspermia, que en un microorganismo y virus ingresaron a la Tierra provenientes del espacio, pero hubo mucha oposición debido a la radiación cósmica y destruía estas partículas. Se describen también varias hipótesis que se resumen en lo que es la teoría regresiva, la teoría de la origen celular progresiva y la teoría de la coevolución. Eso es lo que nosotros estábamos tratando acerca de los virus. Ahora vamos a ver acerca del origen de la vida en la Tierra y también lo que es la evolución. Bueno, acerca del origen y la evolución del universo y también del planeta Tierra. La cosmología se sabe que es una ciencia que se ha dedicado a investigar el origen del mundo y la evolución del universo. Por otro lado, la cosmología moderna, a partir del siglo XVIII, describe a la Vía Láctea como un sistema estelar que gira alrededor del Sol e indica que existen otros sistemas similares en el universo. La teoría de la gran explosión o Big Bang que explica la formación del universo está también altamente aceptada. Y bueno, aquí ustedes van a tener una pequeña tarea, el cual es investigar acerca de la teoría del Big Bang. Eso lo van a tener para la siguiente clase. Yo les voy a hacer preguntas de lo que ustedes investigaron. Aquí les voy a escribir en el chat lo que tienen que investigar. Esa es la teoría del Big Bang. Ya, ahí les envíen el chat acerca de lo que tienen que investigar. Ya, eso lo van a tener para la siguiente clase, recuerden. Ahora, se calcula, por otro lado, que el universo se dio alrededor de unos 14 millones de años, a partir de una gran explosión de un átomo primitivo. Esta teoría es la que ustedes van a investigar acerca de la del Big Bang. Esta, a su vez, como datos también que hay que recalcar, es que fue planteada, en este caso, en el año de 1927, por el sacerdote y astrónomo belga George Lemaitre, quien inicialmente le llamó hipótesis del átomo primitivo. Esta teoría, a su vez, en este caso, propone que en un comienzo la materia y la energía del universo habían estado comprimidas en un punto muy pequeño, conocido como un átomo primitivo, el cual, al estar expuesto a elevadas temperaturas, habría dado lugar a una gran explosión que provocó la expansión del universo. Posteriormente, al planteamiento de la teoría del Big Bang, en 1929, el americano Edwin Hubble, basado en diferentes estudios astronómicos, comprobó que el universo se encuentre en constante expansión y propuso la ley de Hubble. Según esta ley, las galaxias se alejan entre sí con una velocidad proporcional a sus distancias. Es decir, entre mayores las distancias entre ellas, mayores la velocidad con la que se separan unas a otras, haciendo que el universo se expanda. La evolución del universo sería, en parte, un proceso de enfriamiento, pues durante el primer millón de años, la expansión después del Big Bang, el universo se enfrió desde una temperatura de 100.000 Kelvin hasta 3.000 grados Kelvin, temperatura a la cual las partículas subatómicas, conocidas como protones, electrones y neutrones, pudieron unirse para crear hidrógeno y helio, los elementos más sencillos y además los elementos más abundantes del universo. Los continuos choques entre partículas permitieron que la materia se agrupara y se concentrara en forma de nubes de gas que giraban en torno al centro. Este movimiento propició la unión de las partículas que originaron los demás elementos químicos. Las nubes de gas se agruparon más en algunas partes del universo y dieron lugar a masas de materia que quedaron próximas y formaron, en este caso, lo que se conoce como las galaxias. Ahora, con respecto al origen del sistema solar, se calcula que el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.650 millones de años, donde la teoría nebular es hasta el momento la más aceptada para explicar su origen. Lo planteó inicialmente el científico y filósofo sueco Emmanuel Suddenworth. En este caso, Emmanuel Suddenworth y luego la aplicó el filósofo alemán Emmanuel Kant y el astrónomo y matemático francés Pierre-Simon Laplace. La teoría nebular sugiere que el sistema solar se originó a partir de la condensación de una nube de gas y polvo o nebulosa, la cual se contrajo por acción de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, haciendo que la presión aumentara y los átomos comenzaran a fraccionarse, lo que liberó gran cantidad de energía. Esto hizo que la mayor parte de la materia se concentrara hacia el centro y formara una masa incandescente, donde la estrella central del sistema solar, el Sol, a medida que la nebulosa seguía girando, formaba remolinos que recogían más material, donde en cada vuelta, los cuales iban colisionando gracias a la fuerza de gravedad, hasta formar cuerpos rocosos de gran tamaño denominados planetesimales. A medida que más material colisionaba con los planetesimales, estos aumentaban de tamaño. Fue así como seguieron incorporando material para aumentar su magnitud y formar lo que hoy se conoce como los planetas. Ahora, con respecto al origen y la evolución del planeta Tierra, en un principio, el planeta Tierra era una masa con elevada temperatura que carecía la atmósfera, razón por la cual estaba expuesta a constantes choques con meteoritos provenientes del espacio. La actividad volcánica era intensa, por lo cual había una gran cantidad de lava que al salir de los volcanes se enfriaba y se solidificaba, en este caso, aumentaba el espesor de la corteza terrestre. Esta actividad volcánica generó grandes cantidades de gases que terminaron formando la atmósfera primitiva, compuesta principalmente por nitrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, gases presentes en las emisiones volcánicas de la actualidad. Ahora, ¿cómo fue esta evolución? Por un lado, del sistema solar. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual, en los primeros segundos, después del Big Bang, se originaron partículas subatómicas. Aproximadamente 380.000 años después, los electrones y los núcleos se combinan dentro de los átomos. 300 millones de años después, inicia la formación de estrella y las galaxias. Y 9 billones de años después, se formó el sistema solar y la Tierra, con ello la expansión y la colisión del universo. Ahora, vamos a ver acerca de la evolución de la atmósfera, lo que carecía la Tierra. La primera atmósfera se formó hace unos 4.650 millones de años, a partir de los gases más ligeros de la nube de gas y polvo cósmico, que también dio origen al sistema solar. En este caso, vamos a ver los sucesos más importantes en esta evolución. Tenemos el aporte de nuevos gases. Durante sus primeros 500 millones de años, la Tierra se vio sometida a un continuo bombardeo de meteoritos. La energía de los impactos produjo lo que es el calentamiento del planeta y gran parte de sus rocas pasó a estado líquido. Este fenómeno permitió la salida de los gases de su interior y así se formó una nueva atmósfera con dióxido de carbono, nitrógeno, dióxido de azufre y vapor de agua. Tenemos la aparición del oxígeno. Con la disminución del bombardeo del meteorito, permitió el enfriamiento de la costeza terrestre y con eso la condensación del vapor de agua y la formación de los primeros lagos. En estas masas de agua aparecieron hace unos 3.500 millones de años los primeros organismos fotosintetizadores conocidas como las cianobacterias. Con su actividad empezó la liberación del oxígeno a la atmósfera. Acumulación del ozono en las capas altas de la atmósfera. Al aumentar el oxígeno atmosférico se formó en la atmósfera el ozono que absorbía las letales radiaciones ultravioletas del sol protegidas por este ozono donde los seres vivos pudieron abandonar la profundidad de las aguas y colonizar lo que era el medio terrestre. Ahora, con respecto a la evolución de la corteza terrestre, tenemos que la corteza o capa terrestre es la capa de la roca externa de la Tierra donde en ella se distingue una corteza continental que formó los continentes y las zonas poco profundas del océano conocidas como las placas continentales y una corteza oceánica se ha planteado que la primera corteza de la Tierra se formó hace aproximadamente entre 4.400 a 4.550 millones de años donde los volúmenes de la corteza terrestre no han sido constantes y se cree que han aumentado a través del tiempo. Pero desde su formación se tiene muy en cuenta hasta el día de hoy que la corteza terrestre ha sufrido cambios debido a diferentes procesos en este caso diferentes procesos biológicos perdón procesos geológicos que la modifican estos procesos pueden ser de origen interno como la tectónica de placas y la actividad volcánica o externo como la meteorización o la denudación que ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos temas de la meteorización y la denudación ahora tenemos los procesos en este caso geológicos internos actividad volcánica los volcanes son aberturas de la corteza terrestre que alcanzan sonas profundas por las cuales se expulsa al interior el magma que es una de las mezclas de los materiales fundidos y cantidades variables de agua gases y pequeños fragmentos sólidos de la roca cuando hay una erupción volcánica el magma sale a enfriarse y se solidifica e incrementa el grosor de la corteza terrestre terremotos o sismos son movimientos producidos por la fractura del desplazamiento de las grandes rocas del interior en este caso de la corteza terrestre que libera gran cantidad de energía de forma repentina violenta imprevista y en algunas ocasiones destructiva lo que lleva a modificar esta corteza terrestre la tectónica de placas por otro lado la tectónica de placas son partes fracturadas de la corteza terrestre estas placas se mueven lentamente unas encima de otras y a esto se lo conoce como la teoría de la tectónica de placas debido al movimiento de las placas tectónicas se forman los continentes cordilleras y montañas esta teoría además sustenta la teoría de la deriva continental que explica el desplazamiento continuo de los continentes a ver un momento y ahora vemos los procesos geológicos internos donde aquí tenemos los temas de la meteorización y la denudación en este caso aquí nos hacemos referencia cuando nosotros hablamos de meteorización la meteorización es el conjunto de modificaciones que sufren que sufren las rocas de la corteza terrestre existen dos tipos de meteorización la meteorización física en la que la roca se desintegra en fragmentos más pequeños sin alterar su composición química y también la meteorización química en la que la transformación de la roca conlleva a cambios en sus propiedades químicas como por ejemplo la pérdida de la cohesión o estado de la unión entre sus partículas tenemos a la denudación que es el desprendimiento de la parte más externa de la corteza terrestre provocada por la meteorización la denudación conlleva otros procesos geológicos como lo es la erosión perdón que es el desgaste de la superficie terrestre también el transporte cuando todos los fragmentos erosionados son llevados a las zonas más bajas y la sedimentación que se da cuando estos fragmentos se depositan en zonas aún más bajas por lo general en el fondo de los océanos y se acumula para miles de años después originar nuevas rocas llamadas rocas sedimentarias con respecto al origen de la vida tenemos el origen del carbón después de la gran explosión del Big Bang que originó al universo aparecieron los primeros elementos químicos de la naturaleza hidrógeno helio litio y berilio en ese momento el universo aún no contaba con las condiciones apropiadas para generar las moléculas que posteriormente darían origen a la vida sin embargo a medida que se expandía su temperatura disminuía y se dieron las condiciones óptimas para la formación de la primera generación de estrellas y se originaron elementos químicos que sustentan la vida como es el carbono el oxígeno y el nitrógeno el carbono es uno de los elementos más abundantes e importantes pues es el componente principal de las moléculas llamadas de las moléculas orgánicas o también llamadas biomoléculas siendo que su origen se da en el interior de las estrellas antes de la formación del sistema solar mediante la colisión de tres átomos de helio el origen del agua el agua es uno de los compuestos más importantes para el mantenimiento de la vida su origen se explica en la actualidad mediante dos teorías la teoría volcánica y la teoría extraterrestre la teoría volcánica sostiene que el agua se formó gracias a las reacciones entre átomos de hidrógeno y oxígeno a temperaturas elevadas y las moléculas formadas por estas reacciones eran expulsadas junto con la lava y durante las erupciones volcánicas se forma forma de vapor de agua y al llegar a la atmósfera se condensó y generó las primeras lluvias y la formación de los primeros cuerpos de agua en nuestro planeta la teoría extraterrestre de los meteoritos transportadores de agua esta teoría sugiere que el agua llegó a la tierra como forma de hielo contenido dentro de meteoritos que constantemente impactaban en la superficie terrestre y que liberaron el compuesto formando así los océanos primitivos ahora acerca de las explicaciones sobre el origen de la vida una de las preguntas que más atrae la atención de los científicos es cómo se originó la vida en el planeta puesto que a lo largo de la historia se planteó varias teorías para resolver este enigma entre ellas se encuentra el creacionismo y la panspermia la generación espontánea y la teoría quimiosintética o biosintética tenemos al creacionismo siendo que el creacionismo reúne a todas las creencias inspiradas en este caso en lo que eran las doctrinas religiosas para explicar acerca de el el origen de la vida recuerden esto es el creacionismo para explicar acerca de el el origen de la vida un momento chicos ya como les mencionaba según las cuales todo lo que lo existente es obra de una de un creador el creacionismo geocristiano por ejemplo explica a la creación del universo y el origen de la vida basados en la biblia que atribuye a la creación de todo cuando existe en la voluntad de dios además que el término creacionismo puede hacerse referencia o puede referirse a una teoría religiosa que sostiene que la creación del universo es obra de la divinidad por otro lado como creacionismo también se conoce en literatura a un movimiento poético de vanguardia representado por el escritor chileno ahora con respecto a la teoría creacionista también conocida como teoría del creacionismo es una doctrina religiosa según la cual el universo ha sido creado a partir del acto de voluntad consciente y concreto de la divinidad esta creencia puede ser sostenida en diferentes regiones en el mundo occidental el creacionismo tiene sus fundamentos en los relatos de la creación contenidos en el libro de génesis según el cual dios ha creado al mundo en seis días el creacionismo clásico el creacionismo clásico niega las teorías sobre el origen común de las especies el cual acerca la teoría de la evolución así como la edad geológica de la tierra que es la historia geológica el origen del universo y la conformación del sistema solar por lo tanto no acepta ninguna de las pruebas científicas acumuladas en la historia de esto se derivan las diferentes tendencias del creacionismo creacionismo de la tierra joven creacionismo científico y teoría del diseño inteligente ¿qué es el creacionismo de la tierra joven? este hace énfasis en la idea que la tierra ha sido creada en un laxo establecido en el libro de génesis que corresponde a un proceso no mayor de diez mil años ¿qué es el creacionismo científico? es un tipo de creacionismo que busca bases científicas para comprobar la veracidad de los relatos bíblicos sobre la creación así indaga y utiliza recursos de la ciencia para validar ideas preconcebidas las que obliga a descartar toda evidencia contraria puesto que sus esfuerzos son considerados por el gremio de la ciencia como pseudocientíficos teoría del diseño inteligente el diseño inteligente es una contrapropuesta frente a la teoría de la evolución de las especies para sus formuladores Dios articuló desde un principio un diseño inteligente lo que niega la adaptación de las especies así como la selección natural y la teoría de la evolución teísta existe en este caso un tipo de creacionismo que propone las formulaciones más flexibles caracterizada por conciliar el principio de la creación divina con las teorías científicas de la evolución y la biología para estas corrientes la teoría de la evolución es aceptada debido a que nos niega la participación divina del creacionismo quienes siguen esta tendencia no creen en los ducesos relatados en el génesis más como símbolos sino que aceptan su principio fundamental puesto que Dios es el autor de la vida y sus representantes suelen recibir el nombre de creacionismos evolutivos o creacionistas de la tierra antigua tenemos también acerca de lo que es la panspermia en este caso la panspermia la teoría de la panspermia fue propuesta por el químico sueco Sebante Artenius el cual en este caso él propone que la vida se originó fuera de la tierra y llegó desde otros lugares del universo por medio de meteoritos o cometas que tendrían la capacidad de transportar formas de vidas microscópicas desde el espacio desde el espacio exterior bueno el nacimiento de la vida de la tierra se sabe que es uno de los mayores acertijos a los que hay enfrentado los científicos pero hay teorías que cuestionan incluso si todo empezó aquí y es que entre muchas de estas teorías hay una que es muy intrigante para algunos científicos pero muy molesta para otros que es la que estamos viendo acerca de la panspermia la teoría la cual indica que la vida llegó por primera vez a la tierra desde el espacio exterior no hay naves espaciales por supuesto sino en materiales pasajeros a bordo de meteoritos el principio por otro lado de en este caso de la teoría de la panspermia es que la vida se originó fuera de la tierra esto es que es de origen extraterrestre y viajó a nuestro planeta encontrando un clima hospitalario el cual prosperar y eventualmente evolucionar hacia la vida en la tierra con respecto a la siembra cósmica con uno de los temas se trata de un concepto muy antiguo que remonta al concepto de la taxonomía cuando el historiador francés Benoit Moillet propuso que la vida de la tierra era resultado de gérmenes sembrados desde el espacio exterior un momento chico ya como les decía que eran sembrados desde el exterior desde entonces los científicos desde Stephen Hawking hasta los científicos actuales han creído que la tierra que la vida en la tierra se originó fuera de este planeta la teoría viene lejos pero en los últimos tiempos ha obtenido un nuevo apoyo a medida que los astrónomos han descubierto cuán lleno está el universo de compuestos orgánicos aunque todavía no se ha encontrado evidencia que lo pruebe la idea de la panspermia no se considera tan descabellada para sonar en un principio la teoría y la panspermia se dividen en tres amplias categorías en la cual la vida viajó a través de los desechos espaciales de algún lugar fuera de nuestro sistema solar el concepto de la litopanspermia segundo que la vida viajó desde otro planeta y nuestro sistema solar lo que se lo conoce como la panspermia balística o la panspermia interplanetaria y la teoría de la panspermia dirigida que sostiene que la vida de nuestro planeta se extendió a propósito por la vida ya establecida inteligente y bueno a medida que avanzan las hipótesis de la panspermia la panspermia interplanetaria goza de la mayor aceptación de la comunidad científica puesto que entre los otros planetas se han bombardeado durante mucho tiempo en la tierra en forma de meteoritos ahora en este caso tenemos otra teoría y es la última acerca de la generación espontánea bueno la hipótesis de la generación espontánea en este en este caso plantea que la vida se originó a partir de lo que se conoce como materia inerte en el cual el filósofo griego Aristóteles fue el primero en plantear esta teoría que afirmaba que la materia contenía una especie de principio activo que hacía que se pudiera producir la vida de forma espontánea esta teoría fue aceptada durante varios siglos hasta que el químico francés Luis Pasteur diseñó experimentos en los cuales comprobó que los microorganismos se originaban a partir de otros ya existentes uno de ellos consistió en colocar un caldo hervido en recipientes con cuellos largos y curvos y al retirar el recipiente de fuego al aire entraba por el cuello fueron los microorganismos que estaban atrapados y no podían tener contacto con el caldo así que quedaba libre de estos esto hasta que se rompió el cuello del recipiente de este modo Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea pues comprobó que los microorganismos en el caldo solo aparecían si tenían contacto con los que ya existían en el aire además que esta teoría fue el nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática a espontánea o a partir de materia orgánica o materia orgánica o alguna combinación de ambas esta teoría estuvo vigente por muchos siglos desde la antigüedad aunque es una hipótesis que jamás pudo comprobarse científicamente muchos creyeron comprobarla mediante la observación directa como había mencionado Aristóteles el filósofo griego creía que esta teoría también fue aceptada y sustentada por pensadores del siglo 17 y siglo 18 como Sir Francis Bacon René Descartes e Isaac Newton quienes desconocían el mundo de la microbiología aplicaba a las criaturas pequeñas tenidas por plagas o parásitos como moscas piojos garrapatas e incluso los ratones la creencia era que si se dejaba el correcipiente en lo que ya he mencionado elementos correctos digamos ropa interior sudada o trigo se encontraría al cabo de cierto tiempo en su lugar algún tipo de animal en este caso llámese los ratones esta teoría sobre el origen de la vida no contradecía la reproducción convencional debido a que las criaturas obtenidas por generación espontánea eran tan perfectas e idénticas como las nacidas de la reproducción sexual de este modo podía sustentarse que en la carne descompuesta los excrementos o las mismas entrañas en este caso del ser humano se daban por generación espontánea diversas formas de vida que en vez de pensar de algún modo estas habían llegado hasta aquí bueno tenemos también diferentes experimentos tenemos el experimento de Reddy el experimento de Spallanzani y el experimento de Pasteur el experimento de Reddy llevado a cabo por Francesco Reddy médico italiano quien dudaba que los insectos podían surgir de manera espontánea de la putrefacción y suponía que en algún modo algún insecto adulto debía depositar huevos o larvas sobre la materia en descomposición para comprobarlo ubicó tres dosos de carne en tres envases distintos uno de estos abiertos y los otros dos sellados con gasas que permitieron el ingreso del aire al frasco pero no de las moscas adultas al pasar el tiempo hubo gusanos de la carne expuestos y no en las selladas aunque se hallaron huevos de mosca sobre las gasas con respecto al experimento de Spallanzani desarrollado posteriormente por el sacerdote católico y naturalista Lázaro Spallanzani fue una suerte de preludio a la pasteurización siendo que el italiano depositó caldo de carne en dos envases y luego de haberlos calentado a una temperatura que matara los microorganismos existentes y de haberlos sellado herméticamente en el envase así demostró que los microorganismos no nacen espontáneamente en la materia sino que provienen de otros microorganismos y con respecto y por último al experimento de Pasteur en este caso desarrollado por el francés Luis Pasteur padre de la técnica de la preservación de los alimentos conocida como la pasteurización consistió en introducción de caldo de carne en dos balones de destilación de boca larga y encorvada en forma de S que se va haciendo más fina conforme asciende y la forma del tubo permitía la entrada de aire pero así es que los microorganismos quedarán en la parte inferior del envase sin acceder a la carne así calentó el caldo hasta esterilizarlo y simplemente esperó tras varios días que no hubo señales de descomposición de la cual Pasteur procedió a cortar la boca del envase y allí al poco tiempo se dio la descomposición demostrando así que los microorganismos provenían de otros microorganismos y en general toda forma de vida proviene de otra forma de vida que la antecede bueno chicos vamos a quedar hasta aquí ya se va a acabar el tiempo va a tomar esa lista un apetito un apetito un apetito un apetito